A fin de garantizar la cobertura con personal de la salud para la atención de pacientes COVID-19 de diciembre de 2020 a febrero de 2021, la etapa más crítica de la pandemia, el director general del IMSS, Maestro Sobe Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Dr. Arturo Olivares Cerda, firmaron un convenio que otorga beneficios al personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en los equipos de respuesta COVID. El titular del Seguro Social afirmó que es necesario continuar con la atención de la emergencia sanitaria y evitar ausentismos que pongan en riesgo la operación. Para ello, se realizarán tres acciones. Guardia COVID, incentivo económico al personal que integra los equipos de respuesta y que elabora las guardias de los días de descanso obligatorio. La Comisión COVID, que es el pago doble del salario por el tiempo que dure la comisión al personal que elabora en unidades con ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50%, así como el concepto de vacaciones no disfrutadas, con el que podrán acumular periodos vacacionales y disfrutarlos a partir de marzo del 2021. Este último jalón es no bajar la guardia porque ustedes lo saben, la pandemia aún no termina. Y también es un reconocimiento social de una importante profesión, pero también un reconocimiento económico. Es entender que nos necesitamos los unos a los otros. Para romper las cadenas de contagio en los centros laborales en esta emergencia sanitaria, patrones, trabajadores, personal de salud, sociedad civil y público en general, puede acceder a través de la plataforma CLIMS del Seguro Social al curso Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19, que tiene por objetivo proporcionar información para reducir el número de infecciones de SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público en general, en ámbitos laborales, a través de la aplicación de estrategias de buenas prácticas. Por las redes sociales del Seguro Social se transmitió una sesión en vivo en la que el licenciado Osvaldo Domínguez Calderón, jefe del Departamento de Psicología del Hospital de Psiquiatría Morelos, mostró diversas técnicas de relajación en casa, a fin de disminuir los niveles de estrés o cansancio de la vida diaria, en particular lo que ha causado por la pandemia de COVID-19. Cuida tus emociones. En esta temporada invernal, no bajemos la guardia. Cortemos cadenas de contagio durante las fiestas decembrinas. Si necesitas salir de casa, hazlo de manera individual, sin acompañantes y usa cubrebocas que tape por completo nariz y boca todo el tiempo. Guarda sana distancia y evita lugares concurridos y poco ventilados. Cuida tu alimentación y tu salud mental. Gobierno de México.